Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Hoy les saludo que es de Tolantongo, las rutas de Tolantongo Un lugar mega famoso, muy cerca de la ciudad de México Y está increíble, está brutal, no se imaginan lo barato que es visitar este lugar Así que en este video les voy a enseñar cómo llegar, qué hacer, dónde comer Absolutamente todo lo que necesitas saber para planear su próximo viaje a este destino Que está brutal amigos, así que quédate hasta el final del video Que se va a dar el costo total de esta aventura, comencemos Bueno amigos, y lo primero que tienen que saber es cómo llegar Bueno, entonces les voy a explicar dos maneras La primera que les voy a explicar es cómo llegar en transporte público Teniendo en cuenta que partimos de la ciudad de México Vamos a tomar un transporte que haya para Izmiquilpan El transporte aproximadamente cuesta 200 pesos Y luego cuando ya estén en Izmiquilpan, en el parque, van a tomar unos camiones Como estos, que se ven acá El trayecto desde el pueblo hasta las grutas va a ser de 60 pesos mexicanos Cada trayecto, es decir que ida y vuelta van a ser 120 pesos Esa es la manera para poder llegar en transporte público sin ningún problema Solamente es llegar al pueblo y del pueblo a las grutas Bueno, porque no hay un transporte directo hasta este punto La otra también es pues venir en carro Como lo hicimos en esta oportunidad Nosotros venimos 5 personas Y gastamos en gasolina más o menos 150 pesos Estoy teniendo en cuenta que vamos a usar ida y vuelta Puedes ir por una zona que es libre, que no tiene peaje Y otra que sí tiene peaje El peaje que pasas tiene un costo de 63 pesos Y si coges el que no tiene peaje Pues van a ser 20 a 30 minutos más aproximadamente en carretera El trayecto aproximado si vienes en carro particular Es más o menos de 3 horas y media en llegar hasta este punto Si vienes en transporte público Puede quedar más o menos de 4 a 4 horas y media Eso dependiendo de que esperes el camión, el bus Y pues estos tiempos de espera Recomendación también importante Si vienes en tu propio carro Checa muy bien los frenos Toca hacer unas bajadas y unas curvas muy fuertes Que toca tener bastante, como dijera Fuerza en los frenos amigos Porque puede ser un poco peligrosa la bajada hasta acá Entonces también chequéate eso Y ya cuando llegas a la taquilla El ingreso tiene un costo de 180 pesos Y el parqueadero tiene un costo de 30 pesos todo el día Tener en cuenta que tienen también el transporte público En los horarios establecidos que aquí les voy a dejar O se los voy a nombrar Está el horario de 7 y 30 de la mañana 11 y 30 de la mañana 1 y 30 3 y 30 Y 5 y 30 de la tarde Son los transportes que llegan hasta este punto Tienen que tener muy en cuenta estos horarios amigos Igual la cajita de descripción se los voy a dejar Para que planeen muy bien cuál ruta O en qué horario van a llegar aquí a las grutas Bueno, no sé si alcanzan a ver bien el mapa Pero les voy a explicar En la entrada que es por aquí Van a ver dos caminos Uno, que es como la principal Donde están todos los hoteles Que te va a llegar como tal al río Y a las grutas, la cascada Y si coges la otra Es donde va a llevar a las pozas azufradas Que son super mega famosas Entonces tú miras por dónde quieres comenzar En el lugar van a encontrar baños Tanto para caballeros como para damas Y vestieres Eso no tiene ningún costo amigos Ya viene incluido dentro de la tarifa que están pagando Amigos, vamos a comenzar nuestro recorrido Nos vamos a comenzar primero con la gruta Amigos, la gruta, la cascada Antes de ir a esas pozas tan famosas Que han hecho Instagram Vamos a comenzar Y lo primero que nos encontramos Es con un pequeño mirador Y miren al fondo amigos Este agua color azul amigos Está impactante Fue lo primero que nos encontramos al mirador Y uno queda como Oh my God Qué cosa tan bonita Ver el agua de este color La verdad está increíble No sé en este momento Pero lo investigaré Porque toma este tono tan azul México tiene unos lugares asombrosos amigos Justamente ya estoy finalizando Todo mi tour de tres meses por México amigos Voy a dejarles aquí Una lista de reproducción Con todo lo que hay para hacer en México Antes de comenzar a recorrer todo Vamos a comer amigos Porque salimos de Ciudad de México A las 4 de la mañana Para que hasta está super temprano El horario de apertura de las grutas Es de 6 de la mañana Hasta las 8 de la noche Entonces tratamos de venir temprano Llegamos tipo 7 y media Así que vamos a desayunar Estábamos mirando a ver qué tal los precios Y amigos Hay una zona Como cuando tú vas para la cascada Un restaurante Donde tiene menús muy económicos Igualmente ya les voy a mostrar el precio Y qué tienen para desayunar Bueno miren los precios amigos Hay huevos al gusto a 70 pesos Chicas liquiles a 80 Enchiladas a 80 Tacos dorados Quesadillas Gorditas Las bebidas Realmente no está costoso Para el lugar que es tan turístico Está bien amigos No es exagerado ni brutal Entonces nos vamos a pedir unos huevitos al gusto Miren amigos La cascada Se ve increíble Amigos Estas cascadas Están impresionantes Están hermosas Estoy feliz Hay como unas caderas para entrar Vamos Acabamos de pasar la primera vez 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 Guau Y el agua está súper calientita Oh my god Tomás Guau Está increíble Hay unas cuevas increíbles Unos pozos Dale mene Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Escúnteme que tal fue el impacto Que la cascada era caliente Un saludo De apocas Que tal te pareció Súper caliente No una maravilla completa ¿Qué tal, amiga? A mí me encantó, es hermosa, nada más, está muy resbalosa y me caí. Total, a ti. Está delicioso. Es algo nuevo, ¿no? ¿Alguna vez había visto algo así? Sí, me encantan las piedras. Están hermosos, tirando a la gente. Amigos, está increíble, ¿verdad? Me imaginaba que fuera caliente y entre más entras a la cueva, más calor. Tienes unas cosas, unos de acusión naturales. Wow, está increíble, no me esperaba esto. No, estamos comenzando muy bien con Tolantongo. Ya sé porque es uno de los lugares más visitados, amigos, es mega visitado. La recomendación es venir entre semana. Estamos viviendo un viernes, ya hay gente, pero no tanta como un fin de semana. Así que vamos a seguir disfrutando y viendo por todos los lugares que nos ofrece este parque. Esa fue la cueva que acabamos de entrar, amigos. Está muy deliciosa, está muy oscura como para grabar. Y esta es la otra donde hay más personas. Bueno, esta está mucho más llena, amigos, espero que no me escuchen. Al fondo hay como otra cascada. Las grutas estuvieron brutal, 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 estuvieron increíbles. No les puedo grabar todo el interior, es bastante oscuro, no hay casi luz. Entonces no les puedo grabar mucho, pero dentro de la gruta principal que les estaba mostrando del chorro, entras, hay más cuevas y entras unos jacuzzis. No, está increíble, amigos. Pero bueno, ya vamos a irnos para otra parte. Vamos a estar un rato también en el río. Yo sé que están esperando las pozas populares de las fotos, pero es que Tolantongo es mucho más que solamente las pozas, que obviamente vamos a ir allá. Pero este es el recorrido que estamos empezando. Cascadas, grutas y ahora vamos para el río. Llegamos al río. Miren, amigos. Ah, qué belleza de color, qué chulada, qué cosa más bonita. Miren. Estoy demasiado impactado, en serio, está muy, muy bonito. Algunas personas decían, ay, no, vayas a ese lugar, está muy lleno. Pues sí, normalmente es un lugar muy turístico y lleno, pero, amigos, vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Y esto ya es lo último que voy a estar en México haciendo y creo que la cereza del pastel está brutal. Dale por ustedes mismos. Y vamos a bailar, amigo, porque estamos felices. Díganme si no les gustaría estar bañándose en estas aguas azufradas. Amigos, está tibiazita, deliciosa, el color. Miren allá cómo caen esas pequeñas cascadas. Vamos a pasar aquí un rato flotando, relajándonos, disfrutando de esto. Estamos tratando de disfrutar al máximo cada punto que visitamos, amigos. Felices, muévanla, chichi, muévanla, chichi, muévanla, chichi, muévanla, chichi. Ey, 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 ey. Nuestras aguas son bien calientitas, está muy bonito, de verdad que yo solo pensé que eran las cosas amigos que vemos en las fotos, pero hay un montón de cosas, como las frutas que acabamos de ver, este río, vamos para un poquito hacia la casca. ¡Sombrero viajero! Ya hemos recorrido las cascadas, las grutas, estuvimos por esta zona del río, ahora estamos aquí como en la zona hotelera y de restaurantes y bueno, vamos a seguir conociendo porque hay un montón. Este lugar está inmenso, amigos, de verdad que yo imaginaba que era algo muy pequeño, que iba a hacer un video corto, pero no, hay un montón de atracciones, hay zonas para acampar, amigos, yo creo que el plus sería venir a acampar a este lugar. No sé el precio, lo voy a preguntar y se los voy a dejar aquí cuánto vale acampar, porque me parece genial, las carpas están frente al río, entonces creo que es una muy buena opción, no creo que sea muy costoso, no sé si quieren las carpas, yo creo que les voy a ir a averiguar toda la información y ya les cuento. También hay una zona de albercas, amigos, es que acá hay de todo, Dios, una zona de albercas, el agua en el río está rico, está bien calurosa y aquí pueden lanzarse clavados, entonces vamos a lanzarnos. La primera valiente nata, dale nata. Amigos, ya les abrigo el dato del alojamiento, amigos, está súper barato como nos gusta, el valor de la carpa está en tan solo 150 pesos para 4 personas alquilar la carpa, no es necesario que tú la traigas, si la traes perfecto creo que te cobran exactamente lo mismo por el uso, pero si no, vean la carpa, si deseas alquilar colchonetas, también tiene un costo de 150, pero son colchonetas que tú te llevas, ¿qué quiere decir eso? Que no son reutilizables con otros viajeros, sino vale 150, es como una colchoneta cama doble y te la puedes llevar, o también la inflable, te la venden aquí, vale 500 pesos. O la de 150, pues está perfecta, amigos, es decir, que por tan solo 300 pesos se podrían quedar alojados en una carpa con colchoneta 4 personas. Súper barato, amigos, y al frente de este río, de este color azulado, turquesa, increíble, brutal, inmenso, mírenlo, mírenlo. Ahí pueden estar acampando, amigos. Es así, recomendación como todo, vengan entre semana, fines de semana, no va a estar tan bonito, está muy barato, amigos, ¿verdad? Que vale muchísimo la pena. Los hoteles también voy a preguntar a saber en cuánto están para darles toda la información completa en este video. Eso sí, dato súper importante, si se van a quedar alojados una noche, tienen que pagar dos entradas, es decir, 180 y otros 180. De lo contrario, no les van a alquilar la carpa ni les van a dar la zona de camping, porque van a estar dos días completos en esta zona. Ya si es más noches, pues así mismo van a tener que estar pagando como si fueran ingresos diarios. Amigos, pónganme muchísima atención. Este complejo se vive en dos partes, en Paraíso y Gruta. Gruta fue lo que les acabo de mostrar, que fueron como tal las grutas, el río, la piscina para hacer saltos, las cuevas, todo este lugar mágico. Y ahora vamos hacia el lado de Paraíso, que es donde están los pozos, famosísimos en esas fotos de Instagram, la locura. Para llegar a este lugar, si no vienes en vehículo, tienes que tomar un transporte interno, que tiene un costo de 10 pesos, que te trae de punto a punto. O también puedes venir caminando y la caminata es más o menos de 30 a 40 minutos. Bueno amigos, y llegamos a las famosísimas pozas, que están increíbles. Pensé que toda la roca y todo era como natural, pero no, está como combinación entre lo natural y lo creado por un hombre para crear esta maravilla. Son varias cosas. Verdad que venir en temporada baja, entre semana, es increíble, miren, tenemos esta piscina para nosotros solos, taca que taca. Me encanta que de fondo tenemos la roca natural. Amigos, está muy bonito. Amigos, esta es nuestra piscina VIP en Las Grutas. Mueve el trasero, mueve el trasero. Con esta vista. Vamos a seguir probando un poco esta zona de los pozos, porque también hay un puente, hay como una cascada, bueno, todo es como una cascada, pero también es como una cueva. Vamos a andar a ver qué nos encontramos. Bueno, ahora vamos a esta parte, ahí está el puente, ya ahorita vamos al puente y aquí hay como una cascadita, no sé, una entrada, una cueva. Hoy no es tan temporada alta, amigos, pero igual se ve un poco llena esta zona. Me gustó un poco más donde estábamos de primera antes de pasar el puente, porque hay muchísimas más personas, pero hay más, como tal, pozas. Pero está muy bonito, de verdad que sí está muy bonito. Quiero mostrarles unas imágenes desde arriba para que se den cuenta la dimensión de esto. Vamos a, uno, dos. Como les indiqué anteriormente, la recomendación sería venir temprano, amigos. Pero igualmente no está tan lleno, tan lleno, tan atascado como en otras ocasiones, hoy es viernes, pero un sábado, un domingo, uff, fuerte. Recomendación, vuelvo a repetir, vengan en tres semanas, lo van a disfrutar muchísimo más, porque de verdad que está muy bonito. Muy bonito. Y el costo de 180 no me parece tan costoso realmente, porque tiene servicios de baño que pueden utilizar totalmente gratis. Pueden entrar justo a todas las pozas, al río, a las cavernas, usar las piscinas. Entonces, y la comida está muy económica, realmente es, ya entiendo por qué se llena, es un plan barato para venir con toda la familia. Normalmente no hay zonas tan profundas, así que por eso vienen también con tantos niños. Bueno, amigos, aquí justamente en las rutas van a encontrar varios restaurantes que manejan precios muy similares. Tienen menú del día por $95 pesos en casi todos los restaurantes. En este caso yo pedí el menú del día, que es arroz, bien acompañado de frijol, y en este caso un pollo en chipotlado, con chipotle. Se ve y huele delicioso, pero también hay otras opciones como cecina con frijolín y guacamole, carne de res, de cerdo, chuleta, pescado, camarones. Obviamente en estos van a subir los precios, están $105, $120, $140, $150. La verdad me parece que son precios muy económicos, de verdad. O sea, me esperaba encontrar precios muchísimo más caros aquí, pero no. Y claro que sí, toda la comida bien acompañada, su buena tortilla, salsa, limón, cebollita, y la jarra de bebida para compartir con tus amigos está tan solo $60 pesos. Es decir, que en un promedio nuestro almuerzo está saliendo en unos $110 pesos bebida con tu plato fuerte. Así que pueden venir aquí a comer barato, no tienen que llenarse aquí de paquetes, gaseos, a traer, contaminar. No, aquí pueden comer de una manera económica. Así que no queda nada más que decir que provechito, amigos. Provechito, amigos. Ricky, ¿qué pediste tú? Cecina. Cecina. Cecina, ¿qué era? Cecina ranchera. Y esta es la jarra de bebida. La coca está $25 pesos. Así que pues ya saben, amigos, aquí pueden encontrar buena comida a muy buen precio. El almuerzo estuvo muy rico, recomendado. 5, 5 de 5. En este lugar también hay muchos alojamientos, ¿no? Aparte de la carpa. Si te quieres quedar en alguno de estos hoteles que se encuentran aquí cerca, que se encuentran aquí en las grutas como tal, tienen un costo, está muy económico, amigos. Una habitación para 4 personas vale $1,200 pesos. La cosa es que no tienen teléfonos para reservar, sino tienes que hacer la reserva directamente cuando ya estés acá. Entonces digamos que eso sería como el problemita, y más si es un fin de semana. Tres semanas no hay tanto rollo, seguro que encuentras. Pero fin de semana, uh, se te dificulta un poco, pero están muy baratas las tarifas. O una pareja en la habitación, $800 pesos. En una cama aquí. Y bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Y hasta aquí esta información. Y yo sé que ustedes se están preguntando, pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? Como viajamos en carro particular, cada persona gastó $150 pesos. El peaje dividido en los 5, $13 pesos. Ingreso a las grutas, $180 pesos. Parqueadero por personas, $6 pesos. Desayuno, $70 pesos. Almuerzo, $95 pesos. Todo esto para un gran total de $514 pesos, que son tan solo $26 dólares por un día increíble Tolantongo. Muy bien, amigos, lo logramos. Sí. Amigos, y si les gustó este video, por favor, no olviden suscribirse a mi canal, darle click en la campanita para crear más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima, viajeros, y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!